Hola, soy Cristina Morano y esta es una lectura de poemas desde casa para celebrar el Día del Libro en la Biblioteca Regional de Murcia. Voy a leer dos poemas de dos de mis autores favoritas, cuyos libros podéis encontrar fácilmente en la biblioteca. Este es un poema sin título de María Teresa Cervantes, la poeta cartagenera. Hay quien siembra en señal de despedida, hay quien roe las piedras que se encuentran, quien mastica plegarias, quien llora y patalea, quien se recome y calla. En medio de esta cuesta sin atajos devoramos talones y pezuñas, la sangre baja al mar y en el mar nacen tumbas. Nos cansa ya esta paz, este morir, esta tregua de noches, de aspas rotas, de evasiones, de quimeras. Hay quien siembra en señal de despedida, sí, y hay quien no se atreve ni a remover la tierra que ha heredado. La fiebre ya nos sube por la lengua, la fiebre nos aguanta y la aguantamos. Y en esta tierra, con la fiebre a cuestas, labramos nuestras voces para no brotar nunca. Y el otro es un poema de Aurora Saura, la poeta murcianita, que también todos sus libros están en la Biblioteca Regina. Este poema maravilloso se llama Cal Blanque para Miguel y es uno de mis favoritos de toda la historia del mundo mundial. Te regalo estas palmeras enmarañadas, las apenas sobrevivientes flores, las aguas en apariencia intocadas. Te regalo también la belleza de estas conchas que en otros lugares nuestros no se ven ya nunca. Acarícialo todo, es decir, nómbralo y después, te lo ruego, vuelve a entrar en el mar. Gracias.